Hola, estimados amigos del canal del Viejo Manzano. Como podemos ver acá en sus pantallas, también el fervor católico se hace sentir en el mes de diciembre. Una especie de posada acá en el Centro Histórico de San Salvador. Y que es acompañada por personajes que vienen con trajes de los reyes magos. En cuanto a chiquitines también que participan en esta procesión. Son varios niños. De ahí tenemos que ir al sacerdote. Bueno, usted va a gustar el sacerdote. Sí, pero voy meditando la posada. Ah, ok, ok. Sí, efectivamente, esa es la posada. Lástima que no pude obtener las declaraciones. O el sentir una explicación más amplia del sacerdote. Que va en esta producción, dirigida a esta producción. Ahí tenemos a los reyes magos. Que participan en ninguna de las tradiciones ancestrales. En esta época de Navidad. Recuerdo a mis abuelos, cuando me mandaban a las posadas con un parolito. Allá en el cantón donde nací. Pensé que se estaba perdiendo esta tradición. ¿Para dónde se venían, señor? Al Calvario. Al Calvario. ¿De dónde salieron? De ahí de la iglesia también. Del mismo Calvario alrededor. Ahí es una posada. Sí. Así es. ¿Cada cuántas las está realizando? Pues esta vez es primer año que lo hacemos. ¿Primer año? Sí. Pero esperamos pues continuar todos los años haciéndolo. Así es la observación que parecía que se estaba perdiendo. Una de las tradiciones ancestrales. Hacemos la Navidad de una manera comercial. Nos fijamos en qué vamos a estrenar en los puestes. En qué vamos a comer. Pero se nos olvida el verdadero sentido de la Navidad. Que es el nacimiento de Jesús en nuestro corazón. Bueno, tal como se lo había manifestado también la señora. que pues me dio estas breves palabras. Donde dice que está lleno. A cada agosto. Y regresarán a la iglesia El Calvario. Un templo que se caracteriza por la celebración. Tanto de la Semana Santa de cada año. Como también por otras actividades de tipo católico. Que pues siempre la iglesia El Calvario es el punto donde se cierra la posada. Y muchos eventos donde los fieles católicos participan. Así es que la señora también es del parecer que es el primer año que están retomando. Están reviviendo aquellos tiempos donde se participaba en las posadas del niño Jesús. Y pues hasta llegar al día 24 de diciembre. Me dice que esta tradición se estaba perdiendo. Pero que hoy, en este 2023, la han vuelto a retomar. Qué bonito. Así es que interesante la participación de la feligresía católica. En esta posada donde el niño Jesús aún no ha nacido. Pero San José y la Virgen van montadas a bordo de un burrito. Tal como lo vieron ustedes ahí en las chicas. Las chicas van buscando posadas. Buscando donde el niño Jesús pueda nacer. Hoy el centro histórico se ha convertido en Belén. En esta posada que salió y regresará de la iglesia. Y vuelve al mismo templo católico la iglesia El Calvario. Y es que muchísimas gracias a la gente que ha visto este video. La invitación para que lo comente. De su like. Deje su identificación. De donde nos escribe. De donde nos comenta. Deje su caspar. Deje su corazoncito. Deje su manita. Deje su like. En este canal de El Viejo Manzano. Muchísimas gracias. Vamos a continuar tratando de buscar algo para trasladárselos a ustedes. Algo de interés. Para que ustedes puedan tenerlo ahí. En su canal de El Viejo Manzano. ¡Buenos! 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 Gracias.